Bueno, hay acontecimientos que merecen ser festejados con todos. Amigos, compañeros, profesionales de la educación. Hoy es una inauguración que nos llena de orgullo y expectativas. Orgullo. El SUTEGA es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, que agrupa a todos los trabajadores de todas las ramas. El SUTEGA es una organización que garantiza la defensa de los intereses de los trabajadores, condiciones de vida y trabajo, salud, económica, técnica, culturales, deportivas y profesionales. Otro punto que nos honorece es que uno de los objetivos principales del sindicato es generar acciones que tiendan a garantizar la igualdad de oportunidades a los niños, jóvenes y adultos para acceder a todos los niveles de la educación. ¿Cómo? Participando en el estudio y sanción de leyes, decretos y resoluciones vinculadas a la educación a través de paritaria. Participando e interviniendo en la elaboración de planes y programas de estudio. Bueno, las expectativas son muchas, pero hoy la alegría es que el SUTEGA tiene una nueva delegación en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde todos tienen un espacio de participación, cuyo horizonte es la defensa de la educación pública, de la escuela pública. Para finalizar, quiero agradecer a todos que nos acompañan hoy y sobre todo a quienes nos abrieron las puertas en este camino, que son las compañeras de la seccional de Trenquelautes. ¡Gracias! ¡Gracias!